Hola, te quiero contar sobre un problema apremiante que amenaza el corazón mismo de nuestros amados bosques en Panamá, la minería metálica a cielo abierto. Me gustaría empezar explicando por qué esto es tan perjudicial para nuestros bosques y su biodiversidad. Nuestros bosques no solo son ecosistemas, son los pulmones de nuestro planeta, rebosantes de biodiversidad incluyendo innumerables especies en peligro de extinción. Miles de especies únicas, muchas de las cuales no se encuentran en ningún otro lugar de la tierra, aún habitan estos bosques. La minería a cielo abierto desgarra estos paisajes exuberantes dejando cráteres sin vidas. Las enormes máquinas, productos químicos y explosivos perturban el delicado equilibrio de la naturaleza destruyendo el hábitat de innumerables especies. Pero no termina ahí. Estas minas liberan sustancias tóxicas como el mercurio, el cianuro y además metales pesados envenenando el aire, el suelo, el agua y a la vez produciendo enormes cantidades de desechos. Según Minera Panamá, no existe contaminación alguna, no utiliza aguas del río, ni agentes contaminantes en sus procesos, ni tampoco vierten desechos en los ríos o mar circundante. Pero sabemos que esto no es así. Esta contaminación no respeta fronteras, se extiende mucho más allá del sitio minero, afectando todo el ecosistema. Puedes imaginar qué sucede con estas sustancias tóxicas. Se filtran en los ríos cercanos, contaminando nuestro suministro de agua y causando daños irreversibles al ecosistema. Ahora, imaginen el impacto actual de la minería a cielo abierto. Máquinas gigantes están atravesando el bosque, perturbando los hábitats de innumerables criaturas. Aves, mamíferos y reptiles que prosperan aquí enfrentan el desplazamiento y a menudo la muerte. Algunos defienden que la minería a cielo abierto también crea empleos y crecimiento económico en Panamá. Es cierto que Panamá necesita empleos y estabilidad económica. Sin embargo, los beneficios económicos a corto plazo se ven superados por las consecuencias a largo plazo. Los bosques lluviosos de Panamá son el hogar de especies únicas que no se encuentran en ningún otro lugar de la tierra. Una vez desaparecen, desaparecen para siempre. Y los empleos a menudo son temporales y el medio ambiente sufrirá mucho tiempo después de que las minas cierren. ¿Te imaginas la devastación y contaminación que existe hoy día en el área de Donoso? ¿Y cómo será en los próximos 40 años? Debemos respaldar el pedido del pueblo para rechazar el contrato minero que busque prohibir la destrucción total de las áreas con mayor biodiversidad en Panamá. ¿Sabías que los límites del área protegida de Donoso donde se localiza esta mina fueron reducidas por el Ministerio de Ambiente de Panamá, eliminando el 47 por ciento de la superficie del área protegida, casi 98 mil hectáreas, de hecho, algunas zonas excluidas se encuentran dentro de la concesión actual y la concesión adicional en trámite para la minería metálica en el área. Este proceso no supone solo un riesgo para la excepcional biodiversidad de Donoso, que es parte del corredor biológico mesoamericano. Es un importante corredor biológico para anfibios, mamíferos como los jaguares y hermosas aves como los grandes guacamayos verdes. Y se convierte en un riesgo para las fuentes claves de agua en las comunidades de Panamá. Debemos recordar que la biodiversidad no se trata solo de tener criaturas hermosas y únicas. Se trata de mantener la salud y la resistencia de nuestro planeta. Se trata de preservar la delicada red de vida que nos sustenta a todos. Debemos considerar formas alternativas de apoyar a nuestras comunidades y preservar nuestros tesoros naturales. El ecoturismo y las prácticas forestales responsables pueden proporcionar empleos y un crecimiento económico estable a largo plazo, al tiempo que protegen nuestros bosques para las generaciones futuras. Estas son las mejores formas de apoyar a nuestras comunidades y garantizar su bienestar económico. Debemos explorar e implementar estas alternativas para encontrar una mejor manera de equilibrar el desarrollo y la protección del medio ambiente. Para algunos es una elección difícil, pero no podemos ignorar el daño que la minería a cielo abierto está causando en nuestros bosques y a las criaturas que lo llaman su hogar. No es demasiado tarde para elegir un camino que proteja la biodiversidad irreemplazable de Panamá. Tenemos el poder de tomar esta decisión. Unámonos para proteger nuestros bosques y la valiosa biodiversidad que albergan.